Hola que tal soy yo Donkey Kong y estoy acá con mi compañero El Ganso, como le va? No, yo soy el tío Facho, seguimos con Donkey Kong y la aventura del Ganso que ya se conoce Y la Kong y Morillo también ¿Cómo le va gente? ¿Sabían cuánto hay nube por nueve? 81 ¡No! ¿Por qué no saltó este? Es que eso es lo que me pregunto Me da un minicerebro que no tiene Tranquilo, tranquilo ¿Pero por qué? ¿Por qué si le salto encima? Yo lo vi, yo lo vi oficial, yo lo vi... ¿O no? ¿Otra vez? Así iba a ser una voltereta rarísima Olvidarte, esa o no sé ni cómo... Ahí Turio, una banana, bien Hubo ojo con el pendejo, creo que te conviene mandar ¡No! Los comentarios, tenés que comentar rápido Tenés que decir lo primero que se te viene a la cabeza Porque cuando nosotros decimos tenés cuidado con eso, no se entiende nada ¡Vamos, Turio! ¡Vamos, tío! que fue eso? mataste al chiquitito y te quedo el grandote para, creo que es un poco antes ¿Quieres que lo intentes yo? para eso no estaba previo tenes que volar un poquito tenes que volar un poquito y todo eso bueno, tranquila, tranquila 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 ¿cuántas veces le hiciste? le diste 5 veces al año se lo revobio no, para, ablico o no no ahora si si el de arriba si le da el de abajo está listo perfecto serenacho este es el capítulo iba a decir perfecto porque ya empezó a salir mal como cuando decimos antes no, no iba a decir mas este es el capitulo de 18 Y lo hicimos, no hicimos ni el 30% ¿Por qué? La desgracia Tulio, la desgracia Acá viene el trastornado este que no tiene familia Hacé lo mismo que yo Bien, a la mierda de la de... Profesionalismo puro Nacho Un día me invitaron a competencia de Donkey Kong No fui porque es muy bueno Terminé el primero En perder, ahí está Bien Tulio, ahora sí Pero ahora hay oblicu Oblicuamente, la oblicuidad oblicua Es que te da ganas de hacer... 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 Acá no sé si te conviene seguir con la bestia Las pelotas No me puse querer ¿Ese era el Save States? Todo está pasando... Todo está pasando... Todo está pasando todo... Ahí Tulio... Bien... Todo está pasando... Vamos, seguí, seguí, seguí... Todo... todo todo... Todo todillo... ¡Oh por dios! ¿Cuál era el que maté? ¡No tengo ni idea! ¡Creo que era el verde! ¡Ah! ¡Ah bueno! ¡Oh no! ¡La cagué! ¡Para! ¡Azul! ¡Después del verde! ¡Después del verde! ¡Después del verde! ¡Bien! ¿Cuántos son? ¿Dos o tres? ¡A ver! ¡Agrale! ¡Son tres! ¡El verde era el dos! ¡Mira que se queda ahí con el verde! ¡Sí! ¡Y el verde era el dos! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Por Dios! ¡Cinco! ¡Un y la vez! ¡Dos! ¡Arraloje! ¡Ya perdí todas las letras! ¡No! ¡Los perdí! ¡Dos liturio! ¿Sí? ¡Todavía no Nacho! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Debe ser! ¡Tenemos cuánta vida Ucho! ¡Ahí está! ¡Calamardo! ¡Eh! ¡Cuánta vida! ¡Eh! Creo que después de este! ¡No! ¡No! ¡Debe ser este! ¡Capa que va así! ¡Pero no es un punto borde de Candy! ¿Cómo que no? ¿Te acordás de Candy tiene como un puestito? ¡Ese debe ser! ¡No! ¡La música tética! ¡La música tética! ¡Uy! ¡Dios mío! Y ahí te aparece un zombie de atrás. ¡Qué mierda es eso, Tulio! ¡Es una araña acuática! ¡No, no, no! Es un pulpo Nacho. No importa, me parece una araña. ¡Ay Dios mío! ¡La concha de la concha de la concha! ¿Cómo me hiciste para dibujar la tarándula? ¿Qué tarándula? Nacho, vos dibujaste una tarándula mianda. ¡Ah, de verdad! ¡Ahí que me viene! 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 Es increíble Nacho. Es como si a mí me obliguen a dibujar un fondo marino gigantesco, colosal. No, ahí tengo otro mira. ¿Como este? No, no. No, no. Al final estuve practicando un poco, viendo un montón de imágenes. Viendo un montón de imágenes de criaturas gigantes con unas bocas así en el fondo del océano para destruir mi miedo. Espectaculares. ¿Funcionó? No. ¡NACHO! ¡Me mató el calamarsito! ¿Viste que las medusas pueden vivir eternamente? Sí. Son los únicos animales... La medusa dice... Bueno, bueno. Y sale ahí... Un chiquito. Súper joven. ¡Sí! ¡Sí! Si, pensé que me iba a hacer como la aldea de mayo. No, no, no... ¡Tulio! No lo agarres, no lo agarres, da para abajo. No, 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 ¡NACHO! ¡No! Me mató el calabocín. ¡Ay, pero qué forro! ¡Uy, cuidado! Dale boludo, dale, dale, dale. Que viene la araña acuática. ¿Te imagino una araña acuática, Nacho? O sea, una criatura marina arácnida. Creo que hay. Lo peor sería una araña voladora. No, no hay. ¿Te imaginas una araña voladora, abeja, escorpión eléctrica? ¡Ay, qué forro! Medusa, que sea volador, terrestre y acuática. ¡Ay, que me viene! ¡Ay, que me viene! ¡Ay, que me viene! Sí, te vi. Caíste. ¡Wow! ¿Cómo no? ¡Ah, claro! ¡Ay, Dios mío! El padachín, el pez pescado, el pez... El pez espada, el pez pescado. El pez pescado, el pez pescado. ¿Por qué te da la gana de saltar cuando aparece lo bicho de eso? Andá, rastrate a radio el suelo. ¡Goro, goro, goro, goro! ¡Uno boros! ¡Uno boros! El Demon Zone no se puede jugar a dos. Solo da uno. Creo que tiene una versión multijugador. Sí, porque el Dark Zone se puede jugar a dos. Pero no me acuerdo si era de campaña. Bueno, el Dark Zone se puede hacer, creo, en toda la campaña. Por favor, sí. Sí. No, no. Hay que decir la cosa rápido. Hay que estar tres pasos adelante. Porque si no, el otro puede cometer errores. Ojo te está subiendo. Sí, sí, sí. Te mato, te mato y ahora me dejaste a mí con la lara. Es imposible. ¿Se puede? Nada más rápido que un cuadrado. A menos que dejaras que... No, no se puede. No, ya lo intentaste. Tal vez como Donkey tiene brazos más fuertes, puede. No, no se puede. Bueno, en algún momento vamos a conseguir una vida de tanto agarraban al anterior. Sí, pero perdimos ocho, agarramos una. Si hacemos matemática no funciona eso. Ay, que me viene. Tal vez tocando X, va más rápido. No, no creo. Ay, ay, ay. Es como que se va transportando un lado al otro. Sí, sí, sí. Hay un juego de Sega que se llama Echo. Sí, es un delfín. ¿Nunca lo terminaste? Terminarlo. ¿Nunca lo terminaste? Creo que el FG de Vinales es un futuro. ¿Sí? Una base ahí toda... No me diga. Final. O sea, ese juego que... Que es raro y bizarrísimo. No, creo que... Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, en esta parte yo lo hicí. Claro. A esto no lo pueden controlar. Ah, tenía que subir y a la derecha. Me aseguro. Uy, hijo de... Uy, 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 uy. Bueno. Bueno, sí, pero... Hijo de puta. Iba con toda. Eh... Habrá el barrio. Obvio. Subí, 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 subí. Listo. Ahora sí me muero. No, no, no. No era posible. No era posible que el juego sea tan forro. Va a mil por hora, Tulio. Uy, Dios mío. Es un tiburón de la nada. No sé. El tiburón ese no sé qué tal. Pero hombre. Habrá algo. Puede que te vuelva para el otro lado. ¿Qué hago? Puede que te vuelva. ¿Qué hace el tiburón ahí dando vuelta? Que es la criatura más inofensiva del tiburón al final. Está ahí como diciendo... ¿Qué hace? Uy, es peor esta. Sí, creo que era peor. El calamar gigante. ¿Y cómo hacés, Tulio, para bajar tan rápido? Imagínate el calamar gigante. ¿Por qué para abajo? No sé. ¿Para que te agarras para abajo? No sé. A ver, estos botones... Hay un punto de guardada agarraste, pero... A ver. Capaz que no hay que ir para arriba. Viste que yo fui para arriba. Vamos, ¿no? Me parece que ahí fue más rápido. Ahí fue más rápido. Ahí no tomo nada. No, va a ir a mí. Vamos, Donkey, vamos. Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? Creo que toqué círculo. Sí, es probable, es probable. Creo que toqué círculo y te mataron a vos. Es probable. Sí, creo que va más rápido. ¡Subí! No sé si conviene subir acá. Sí. Sí. Creo que va más rápido. Le quitó la potencia el otro ojo que vuelve. Voy a ir como... Sí, mirá que quedó todo para abajo. Lo que pasa es que Donkey Kong es más pesado. Como es más pesado, su masa corporal... Bien. Andamos... Toco círculo. Sí. Sí. Si me llega a atrapar toco círculo. Te sacrifico por el equipo. La N, Nacho. KN. KN. No, no. No, no. Hay que forrar ese tipo. No sé. Mira para el otro lado. Uff. Estoy haciendo todo mal. Tú para abajo. Me va a aparecer un tiburón de la nave y me va a matar. No, no. Me va a aparecer un tiburón de la nave y me va a matar. Ay, lo bajé. Me lo dijo... Ay, sí, sí, sí. Me lo dijo un pajarito acuático. Me dijo... Alta tensión. Alta tensión. Alta tensión. Me dijo clu, 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 clu. Me dijo... Uff. Cuidado. ¡Por Dios! Todo depende de vos, Nacho. Pará. Tranquilo. Me la agarré. ¿Cómo pronuncias? Me llamo... Ahí está. Nooo. Todavía no está tan derecho. Vamos, ¿qué sé si llamo? Ah, pero este no es el de coso. No, pero hay... Así hay que hacer. ¿Qué haces? Bueno, no. Perdón, perdón. Eh, perdón. A ver si nos dice algo como diciendo... A ver, dice... Oh, it's order to take me by seeing you here. Pendejos de mierda. Hace dos meses y que no graban. Hace dos meses y que no graban. If you bounce a keyhole of a wall, and then some more than zero bad, you can ride it. After a white crocodile. Está bien. Eh, del barril de metal que vos te podés subir arriba. A ver, me meto acá entonces. ¿Qué es? Torchicle. ¿Cuántas vidas tenemos? Oh, no. Este nivel... Este nivel puede que sea malo para la gente. Así que tengo que... No puedo hacer nada contra estos tipos. No puedo hacer nada contra estos tipos. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Están los gordos ahí. Gordo carnicero. Carnicero. Como el... ¿Te acordás? Fresh Meat. Si. ¿Se podría hacer esto en... En... Sin la lamparita? De... No... O sea, sí, pero... Sí, pero no. Más complicado. Más compliquete. A ver... Te estaba mirando al señor Capo. Jajaja. Jajaja. No era imposible. No era imposible. Oh no, no puedo perder. A ver, a menos. Trata de agarrar al cono. Me estaba pidiendo lo imposible. No era imposible. Jajaja. No era imposible. No era imposible. Cuidado con el gordo. Cuidado con el fuego. Uy. Uy. Jajaja. Bien, 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 bien. Bien. Cuidado con el gordo. Agarralo, agarra esas bananas, Tulio. Quizás un poco más y nos dan una vida. JITPOINT! Agarra esas bananas. Hay cinco faltan. Matalo. Cuidado con el tanado. Perdón, perdón. Toda la gente como un tanado. Si mierda es eso, Tulio. Tener cuidado. Andá despacio. Agarra esas bananas. No, no, no. Ay, bien. Una vida. Esto es imposible para Didi, Tulio. Didi es más rápida. No, pero ¿cómo vas a hacer para saltar todo eso? Ay, esa N. Esa N. Esa N. Ay. No, había que agarrarla. Con... Con... ¿Querías ir a vos de vuelta? Ay, me faltaba el agil. Si, soy Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Cuidado, traté de no saltar raspando. No. 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 No nos queda nada. Nacho. Es mucha responsabilidad. La última posibilidad. Es mucha responsabilidad. Lo único que tenés que hacer es tratar de no caer. No. Hácero despacio. Ojo en el tarado. Cuando esté abajo de todo. Tienes que esperar que baje Si, grabalo tío Dios mio Dios mio No me importa 37, pasamos de 26 a 37 11%, bueno igual es bastante poco Lo que guardas toda la vez en el mundo Me quiero quedar a vivir ahí adentro del cigarrillo Que viene ahora? Oh Dios mio FUNKY Acordate antes de llegar al jefe tenemos que guardarlo En el bongi Wow Dios mio nombre es FUNKY KONG Ya me conocen YUPI Nooo 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 11% 11% 11% 11% ¿Qué me decís? ¿Qué me contus? Tranquilo, tranquilo ¿Qué me decís? Nooo Ojo 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 Soy dorado Ojo 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 ¿Puedes llevar la rueda a algún lugar? ¿Puedes sí? ¿Puedes saber si se cayó? Ah, si se cayó Yo me imaginé que el chabón pisaba la rueda y así se caía para atrás ¡Oh no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no, pero había un chico ¡Muriste! ¿Lo hago? ¡Donkey! 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 ¡Ahí está! ¡Donkey! Tenemos la acá Falta... Falta la... ¡Moriste! ¡Ojo! ¡Está el tarado! Cuidado, tuyo ¡Ahí está bien! ¿Puedo agarrar la banana esa? ¡Ahí está! Hacimos de bananas Esa N es bruto La N de... No estamos muertos Aún estamos vivos La... ¡Bien! ¡Bien! Si no se queda agarrado, sí No, sí se queda... Creo que sí Ahora todo depende de ti ¡Ay! ¡Muy bien! Mato Shao Kahn Shao Kahn Rao Bridge Puente de cuerda, pero... ¡Esto no es ningún puente! ¡Bien! 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 O sea que si lo mata de esa forma... ¡Yo quiero agarrar la banana! ¡No puedo agarrar la banana! ¡No puedo agarrar la banana! ¡Ahí está! Si muerto esa forma De uno o no Tengo que armar así... De esa forma... Para que no me agarrara... Cuidado, Julio Julio, Julio Bien, bien... ¡Saya yo bien! ¡O no! ¡O no! ¡No! ¡Ahí está vos! ¡Auxilio, estoy aquí! De aquí. Hello. ¿Estás guardada? Don't come in the closer. ¿Qué más decía? Carlos gritaba. Una mujer que estaba en el... Get out of my way. Ese lo decía... ¿Don't come in the closer o quien decía? Neckly, get out of my way. ¿Viste como lo hicieron? No se como lo hiciste, le metiste abajo Viste como lo hicieron en el... Si, cualquier cosa Aparte no tiene el acento No, no, no tiene acento No tiene acento Another Mutant Another Mutant Ahora dice... No, no dice Another Mutant Another Phenomenon Todo mal decía Todo mal, todo mal Another Monstru Esas Bananas Tulio Espera, espera Es que el miedo ¡Es todo por perder el miedo! ¡No tengo miedo de nada! ¡No tengo miedo de nada! ¡Vos tenés que ir sin miedo! ¡Yo miedo! ¡Ah, es verdad! ¡Ojo de las abejas! ¡Pero! ¡Es que tiene cara de polvo esta abeja! ¡Hoy! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No tengo miedo de nada! ¡No tengo miedo de nada! ¡Nosotros! ¡El que el de los flash! ¿Cómo la gente lo hizo al toque? Yo he visto algunos jugadores Y hay gente que dice Yo paso todos los niveles ahí con un minuto cerrado Y no entiendo esto No te mueres nunca Y si te morís, te mueres Y te morís por tu olvido de golpe No te mueres 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 CC por Antarctica Films Argentina